Bienvenidos a Diógenes Live y si, iba a hacer este vídeo porque lo descubrí el otro día y justo el Fabio Pisco ha sacado lo mismo Así que si lo queréis ver también está en el canal de Fabio Pisco Se trata del RIVA Tuner Static Server, que es un programita que se instala Suelto, te lo puedes bajar con el MSI Afterburner y tal, pero no lo quiero así que solo quiero esto Y con esto lo que vamos a hacer es limitar los frames y como veis también el frame de Time Que es lo más importante, que nos va a dar mucha más estabilidad en los juegos Como veis podemos ponerlo en Global o podemos poner aquí cualquier juego que queramos Yo lo he probado con el Fallout y me ha funcionado de lujo, tíos Y lo voy a hacer con el Fallout para que veáis porque estoy con esto ahora y tal Pero esto vale para cualquier juego, ¿vale? O sea, esto actúa como el limitador de FPS, por ejemplo, este que tiene AMD, por ejemplo También lo tendrá Nvidia y también lo tendrá otros programas Incluso el juego en sí lo puede tener Pero vamos, si tú te vienes aquí a esto Le puedes decir que controla velocidad de cuadros por segundo o bloquearlo, ¿no? A los cuadros que tú quieras Y con esto pues se consigue que sea más estable, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Frame Time no es tan estable como debería, ¿no? Al estar bloqueado Y lo vais a ver ahora, ¿vale? Os lo voy a enseñar Lo tengas bloqueado aquí, lo tengas con el Vsync, lo tengas con lo que sea Te bloqueará los FPS pero no te va a dejar el Frame Time estable ¿Qué hace el Frame Time? El Frame Time es lo que hace que la imagen vaya siempre a la misma velocidad Y la respuesta de tu ratón y teclado siempre sea la misma, ¿vale? Si eso varía, sube y baja y tiene picos, pues te va a pegar como micro lags o micro stutters Hay gente que no lo nota pero la verdad es que esto cuando lo usas va mil veces más fluido Porque ya os digo, el Frame Time lo bloquea también Y se nota mucho, ¿vale? O sea, el juego va suavísimo Aparte de que os puede arreglar el stutter en muchos casos Que tengáis stutter en juego y no sabéis cómo solucionarlo ya Pues probablemente con esto podáis arreglarlo también Así que nada, os voy a enseñar la prueba Como veis tenemos ahí arriba los FPS Y el Y el Frame Time, ¿vale? En milisegundos Ahora mismo Está sin bloquear los FPS, ¿vale? Vamos a cargar una partida Esto vamos a hacer Lo puedo borrar esto Que era una prueba que estaba haciendo Vale Vamos a cargar lo que es mi partida Y os enseño lo que os quiero decir Normalmente esto te viene con un gráfico en vez de con numeritos Pero no sé por qué en el Fallout 4 no me salen los gráficos O sea, el gráfico me sale solo los numeritos Total es lo mismo, ¿vale? Para enseñaroslo Es igual Bueno, esto está cargando un poco lento No sé muy bien por qué Quería ir a más FPS El caso, ¿veis? Tenemos los FPS desbloqueados Y como veis los Milisegundos, ¿no? El Frame Time Lo que hay a la derecha Va variando, ¿no? Para arriba, para abajo Según los FPS que tengamos Vale, esto es normal Porque tenemos los FPS desbloqueados Y cuanto más tiene, pues menos Frame Time Y cuanto menos FPS, más Frame Time Pues estas provoca variaciones Que como veis no se notan Pero pueden dar un poco de por saco, ¿no? En cierto momento Y para solucionar esto, ¿qué se hace? Pues normalmente tú bloqueas los FPS, ¿vale? Los voy a bloquear con el ENV A 63, ¿vale? Que es lo que yo suelo usar Vale, ya los tenemos bloqueados Mediante ENV ¿Qué pasa ahora? Que a pesar de estar bloqueados Como veis el Frame Time Sigue variando Entre 15 y 16 Varía menos 18 a veces, ¿veis? Varía mucho menos 13, 15, 18 Pero varía bastante Y eso, a ver No se nota mucho, ¿no? Pero tenerlo clavado Al mismo Al mismo Frame Time todo el rato Pues hace que vaya mucho más fluido Y como veis Bloqueando los FPS No lo conseguimos Ahora bien Si quitamos esto Y bloqueamos los FPS Mediante Río Atuner ¿Vale? El mismo programa Que os he enseñado antes Y que es el que estamos Doctorizando esto ¿Vale? Están sin bloquear Vamos a bloquearlos Con un botón Y aparte de los FPS Nos va a bloquear El Frame Time Como veis Está en 15,8 Todo el rato No varía nunca A no ser que tengas Un bajón de FPS Que bajes tú De 63 Pero como veis Es perfecto ¿Vale? Y esto hace que el juego Vaya siempre A la misma velocidad La respuesta Sea siempre la misma Y la fluidez Como veis La fluidez Como veis Es mucho mayor ¿Vale? Entonces nada Este pequeño truco Que está muy bien Ya os digo Lo podéis usar En todos los juegos Yo lo que hago Es ligarme Una tecla De acceso rápido Para bloquear Y desbloquear Los FPS ¿Vale? Le doy a un botón Y me lo desbloquea Le doy a otro botón Y lo desbloquea Porque por ejemplo Aquí en Fallout En las cargas Yo lo suelo desbloquear Para que cargue más rápido Y como veis No es lo mismo Que bloquear los FPS Con el ENB O con el juego O con cualquier otra cosa Siempre te va a dejar Incluso con el programa EMD este Si los bloqueáis El Frame Time No te va a ir estable ¿Vale? Te va a ir variando Como habéis visto Y así pues Tienes un Frame Time Impresionante Que es lo más Lo que más fluidez Te va a dar Y lo que mejor Te va a sentar Creo yo Ahora bien Tienes que poder Mantener esos FPS Siempre Si te baja Te va a subir El Frame Time También ¿Vale? Nada Esto así de rápido Un consejillo rápido Y nada Para que veáis ya Como lo hago yo Simplemente es esto Ponéis aquí Vuestro juego O el global Pero bueno Si le dais aquí Añadir Podéis buscar el juego El Excel del juego Lo que queráis Lo añadís Y solo Aplicáis el bloqueo A esto Y marcaríamos aquí Los FPS que queremos 60, 63 Los que queráis 100 Los que os dé la gana Los que lleguéis Y como veis El Frame Limit Si pulsamos aquí Se autogestiona ¿Vale? Simplemente habré que poner esto Ahora bien ¿Cómo hacemos Para activar y desactivarlo Sin tener que salir Y todo el rollo? Bueno Esto es para Mostrar El El gráfico Y los FPS Entonces Yo lo que hago Es darle a ese tab Te vas a Plugins Y tenéis aquí Hotkey Handle Que tenéis que activarlo Lo tenéis sin activar Luego si le dais doble clic Aquí tenemos Tugle On Screen Display Que es para Ver los FPS Y el Frame Time Una tecla para verlos Y no verlos Pues esto Os recomiendo que esta Os la linkeéis a una tecla Yo lo tengo en el De multiplicación El de asterisco Vamos El de asterisco Que está encima del 9 Del numpack Pues ahí lo tengo Y le doy Una vez Y me aparecen los FPS Y le doy otra vez Y desaparecen Y luego Este de Tugle Frame Limiter También Poneroslo en otra tecla Para limitar Y O sea Para bloquear los FPS Y el Frame Limit El Frame Time Y desbloquearlos Estando en el juego ¿Vale? Y con esto ya lo tendríais Simplemente pulsando una tecla Veríais los FPS Y pulsando otra Bloquearíais Y desbloquearíais Los FPS Dentro del juego ¿Vale? Sin tener que venir aquí A tocar nada Esto en vez de darle like Le das al menos Y se os minimiza ahí ¿Vale? Ya os digo Esto vale para todos los juegos Y es la puta polla ¿Sabes? Así que Darle caña Nos vemos ahí Espero que os mole Y hasta luego ¡Suscríbete!